Bueno Foti, una semana completa de entrenamiento con todo el mundo. ¿Cuáles son tus sensaciones para este partido? ¿Cómo ha sido la semana? Primero las sensaciones son buenas sobre el ético de trabajo y la ética del trabajo. Y como todo el mundo ya somos conscientes, son conscientes los jugadores sobre todo para el trabajo que tenemos que hacer día a día y mejorar y conocer uno a otro. Y entonces yo creo que ha sido una semana así de buen trabajo de encontrar la manera de trabajar y de mejorar las cosas que tenemos que mejorar. El tema táctico, el tema de la defensa defensivamente de la química que necesitan los automatismos que digo yo siempre y con lo que tenemos que hacer para ser un equipo sólido defensivamente. Y luego el ataque por supuesto cada vez mejor con los conceptos que estamos trabajando. Y bueno, ha sido una semana la verdad que con buena intensidad en el trabajo, en la pista. Y yo creo que cada día el equipo va a ser mejor. Después del último partido le vimos muy enfadado con los mundialistas. ¿Ha hablado con ellos esta semana? ¿Ha visto una reacción, un cambio de actitud? Bueno, yo creo que ha sido solo unas declaraciones o unas palabras que he dicho después del partido, pero no hace falta hacer más porque son gente con experiencia y la verdad igual me he equivocado. No era solo ellos, era para todos. Lo he dicho más para ellos porque estaban solo unos días con nosotros y ya tenía que cambiar el chip rápido. Entonces nada, no teníamos que dar mucho, como se dice, caso de lo que he dicho. O hablar solo con ellos, con todo el equipo, con todos los jugadores. Estamos hablando cada día para mejorar y para hacer las cosas que tenemos que hacer. Unos días, Fotis. Y respecto de Manresa, no sé si en un estado tan primario de la temporada como está el equipo, uno se preocupa mucho del equipo contrario, pero bueno, ¿qué nos puedes contar del equipo rival? Es cierto que más me preocupa nuestro equipo, es decir, mejorar y llegar a un buen nivel para competir y empezar a ganar los partidos. Pero Baxi Manresa es un equipo muy duro, especialmente en casa. Juega con mucha intensidad, es un equipo muy vertical, defiende muy bien como equipo. Y luego en ataque, sí que la ausencia de Ferrari es importante para ellos porque es el base y también el anotador. Como hemos visto en la primera jornada contra el Micaja, que es la amenaza que tiene. Pero bueno, es un grupo que juegan juntos, es un grupo que lucha para cada balón. Y otra vez, es un equipo que juega muy vertical. Van muy agresivos en la canasta. Tiene a Magarity, que es un gran tirador, por ejemplo, en la amenaza. Davis también, que es un anotador. Dani Pérez tiene mucha experiencia en la liga y puede hacer las dos cosas. Y en general, como equipo, hay que cuidar muchas cosas contra ellos. Y sobre todo, jugar con mucha energía y con mucha concentración. Porque ellos juegan muy cómodos y se sienten muy bien en casa con su público. Les empuje y les ayuda mucho. Y yo creo que la concentración va a ser muy importante, creo. El nivel de concentración nuestra en este partido. Por un lado, acabas de decir que es un equipo que juega muy vertical. Pero ellos vienen de un partido entre semana que no ha tenido el Gran Canaria. ¿Eso afecta en la forma de preparar el partido? No sé. Ellos han estado casi todos en la pretemporada y salen jugar juntos. Y bueno, ha sido un partido miércoles. Nosotros la semana pasada hemos jugado dos partidos en dos días y ellos no jugaron. Tenían tiempo también para preparar el partido del Burgos y tener descanso. No sé cómo va a afectar eso en nuestro partido. Todos conocemos mucho a Pedro. Buenos días por ti. Y sabemos que sus equipos son muy físicos. Se defienden muy bien. Visto que estamos en el inicio de la temporada. ¿Va a ser un equipo en el que pueda primar? ¿Va a ser muy importante un partido en las defensas? ¿O crees que va a haber muchas puntuaciones? Puede ser. Es difícil ahora prever cómo va a ser el partido. Yo creo que para todos los equipos. Estamos en el inicio de la temporada. Y yo creo que todos los entrenadores buscamos la manera de ganar los partidos. Y luego estás creando tu identidad como equipo. Dices, bueno, ese es un equipo defensivo. O va a ser un marcador bajo. O un marcador alto. Yo creo que ahora mismo como estamos buscando lo que debemos hacer para ganar los partidos. Seguro que es un equipo que te puede condicionar. No condicionar. Puede controlar un poquito de las posesiones. Tiene la capacidad esa, ¿no? Como equipo de jugar con marcador bajo, ¿no? Pero ya veremos. Porque cada partido tiene su propio guión. En cada partido puede pasar cualquier cosa. Y a colación de eso. Y hablando del Granca, hablando de su equipo, esta semana ha podido trabajar mucho más intensamente. ¿Qué nivel de satisfacción tiene? Bueno, bueno, yo veo un esfuerzo, una voluntad, ¿no? De todos los chicos. Porque yo he dicho, ya saben, hemos perdido los dos primeros partidos que igual podríamos ganar. Haciendo las cosas básicas, ¿no? Que las cosas básicas es definir bien el balón. Poner la energía. Controlar el rebote. Son básicas en el juego de baloncesto. Puede ser muy, muy complicado. Tienes que hacer mil cosas. O puedes hacer tres, cuatro cosas para ganar un partido. Y ahí yo creo que no solo yo, incluso ellos, lo hemos analizado. Hemos visto otra vez el vídeo con el vídeo del partido que hemos jugado. Y es tan claro que lo puedes ver en la imagen también. Que podríamos hacer, podríamos hacer más esfuerzo y controlar mejor las cosas básicas, ¿no? Lo que digo. Entonces, son conscientes y saben que ya no podemos hacer nada de los dos primeros partidos. Ya es historia. Y para seguir adelante y ser un equipo como todos soñamos y todos queremos, hay que ponernos ahí duros, hay que poner mucha energía y la misma, mucha concentración, ¿no? Para crear así la... creo que tenemos jugadores con mucho físico para tener un equipo muy, muy sólido defensivamente. Y a partir de ahí te da la confianza en ataque, ¿no? De jugar rápido, de contraataque, en transición. Y luego los conceptos que tenemos en la media pista. Otis, deseas el otro día que todavía faltaba por ajustar ciertos roles y demás. Te pregunto también por el tema de los quintetos. ¿Crees que también hace falta ajustar algún quinteto a un jugador que congene mejor con otro y demás? ¿Crees que también...? Eso sí, eso es importante, en baloncesto seguro. Y como tenemos configurado la plantilla este año, igual podemos tener quintetos diferentes. Yo no soy uno de los entrenadores con un quinteto todo el año, ¿sabes? Cada vez lo mismo. Depende del rival, depende de las condiciones. A mí me gustaría y me gusta ver el equipo competir durante la semana. Que haya una competición sana entre ellos, ¿no? Para mejorar primero y luego para demostrar que ya están preparados, ¿no? Para competir y tener los minutos que merezcan en la pista. ¿Te has planteado el hecho de contar con raíces para este partido o va a seguir? Ya tenemos, nos falta ese entrenamiento esta tarde. Mañana viajamos y luego tomamos las decisiones. Vamos a hacer como, o sea, y habrá algún cambio, ¿no? ¿Qué hace falta para ganar en Marlesa? Me han dicho, ser sólidos atrás y luego controlar el bote. Porque tenemos problemas en los dos primeros partidos. Entonces es una cosa que tenemos que controlar porque puedes defender. Pero si das algunas oportunidades a un rival, entonces no vale para nada. Defender, hay que controlar el bote. Y luego en ataque, ser más fluidos. Pues hemos mejorado mucho. Desde el partido del Zaragoza, de estudiantes, yo creo que el equipo ha jugado mejor. Algunas, había algunas rachas ahí, hemos jugado mejor. Y creo que sobre todo ser sólidos y centrados, muy muy centrados. Porque este equipo en su casa, cambió la dinámica de un partido en dos minutos, un minuto. Entonces la concentración para mí va a ser muy importante del equipo para ganar. Foti, en la línea de lo que decía el compañero, respecto del parte médico, ¿hay alguna sorpresa? ¿Están todos los jugadores? No, no, ya estamos bien todos, no hay ningún problema y... No, todo bien. No hay ningún problema. Vale, gracias. Gracias.